y comienza la grabación mira está por aquí antes de subir al cuarto arriba esta es la entrada de mi humilde casa mira hicieron unos peluches esto es una parte pero bueno por aquí sube y arriba estoy construyendo pero no hay escaleras apenas las escaleras las van a poner vamos para acá abajo esta es la entrada a un terreno pequeño que hay abajo mi costal y aquí es donde estábamos hablando por teléfono la última vez aquí es donde te digo que se andaba cayendo el perro por ese barranco ahí arriba es el que estoy construyendo yo este es el cuarto donde antes dormía con mi hermano como tengo escalera no puedo subir así que vamos a tomar una ruta alterna en esta casa ahorita no está viviendo nadie así que vamos a usar esta escalera para subir al cuarto que está hecho un desastre esta casa también tiene bonita vista un poco abandonada la están vendiendo quieren un millón de pesos si estuviera muy conservada si lo vale pero pero ya tiene muchos detalles que arreglarle no lo vale no 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 lo vale no 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 vamos a pasar por caminos estrechos tétrico cables de luz cuidado muy peligroso oh fuck 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 si ahorita es la única forma de exceder por aquí aquí es donde empezó el video y esta será mi futura casa un poco pequeña pero pienso ampliarla después para arriba aquí va a ser mi cuarto falta pintar aparatos para ejercicio hace falta una manita de gato aquí pero pues no podemos hacer nada hasta que no hagan las escaleras porque no hay como como bajar y subir cosas oh mi hamaca como cuanto la extraño esta es la casa que están vendiendo por ahí subí y pues esto es todo para que más o menos te des una idea de de cómo está aquí el el movimiento bye bye